Música Bienvenidos amigos, soy Andrés de Radio Face Ecuador Saludos amigos, Jorge Bonilla, este es el espacio de Face Press Caligo, lo mejor de la información en el estenismo Salen analistas políticos a duques de menuzar Un poco la gestión de lo que viene pasando con la población nacional Los estatutos de gobierno Y como las contradicciones más grandes ocurren en un país Que es una contradicción total La policía investiga a un policía que fue ayudado por policía Para poder encubrir a la policía Es algo la verdad que es de locos Y solamente en mi Ecuador ya lo más se ve Y vemos como el Ecuador y el gobierno están capacitados para ejercer esta presión Y esta investigación ha dejado muchos huecos Que son revisados aquí a continuación Por favor, te invito a que te suscribas a tu canal de YouTube Que nos dejes tu buen like Recuerda que nos ayuda, nos sirve para poder disfrutar de noticias Y poder transmitirlas a muchas más personas Con esto somos Radio Face y empezamos Vemos que las contradicciones del lenguaje no fallan Por un lado dicen que son el gobierno que ha invertido más en obras Más en medicina, más salud Cuando es todo lo opuesto Por otro lado, vemos que ya ni siquiera en los centros policiales las personas están seguras Y nos da mucho dolor decir esto Ahora han iniciado una investigación Contra la persona principal acusada de desaparición de la señora María Bernal La cual no va para ningún lado Hasta ahora no hay sanción para nadie Lo único que ha sido removido es el director de esta escuela La verdad que ni siquiera se encontraba en el país ¿Para qué? Para premiar a alguien muy cercano a la señora María Paula Romo Ironía, ¿no? Esto y muchas cosas más hacen que la ciudadanía desconfíe De todo este tipo de procesos De todas estas novedades Que vemos que para ellos es algo solucionador Pues algo eficaz Es algo que quiere buscar una respuesta Pero vemos que la mamá incluso Que es la principal implicada en todo esto Que quiere que su hija aparezca No está para nada conforme Y tiene muchas dudas Porque dice que entre ellos mismos se están tapando Y que no quieren que la verdad salga a la luz Con esto no nos rayemos más Y revisemos como la analista desmenuza Y desbarata el gobierno del encuentro Porque vemos que en su inactitud Nadie, pero nadie, le supera Por favor suscríbete, activa la campanita Y regalas todo el like Con esto veamos Hablamos de la posible desaparición de una mujer Y la única detenida en este caso es una mujer Que además es una cadete Físicamente Dentro de la escuela de policía ¿En dónde ocurre La presunta agresión O la agresión en contra de María Belén Bernal? ¿En las habitaciones de los cadetes? ¿O en las habitaciones de los oficiales? ¿Y por qué en este caso Estamos hablando únicamente De la responsabilidad que tendrían los cadetes? Son los subalternos De los subalternos de la policía Y no los oficiales de policía Son, ni siquiera son subalternos Son aspirantes a policía Exactamente Y la agresión a nuestro criterio Y es para nosotros una certeza Para esta defensa Ocurre en el famoso castillo Greyskoll Que es el alojamiento de los oficiales Dentro de la escuela superior de policía General Alberto Enríquez Galo Es decir, probablemente sean más oficiales Oficiales Tenientes, capitanes Que se yo Los que escucharon los gritos De pedido de auxilio Así es Así es Y no hicieron nada No hicieron nada Yo creo que más preocupados Que de los gritos de auxilio Preocupados de las bajas Y de las posibles consecuencias De que efectivamente Ahí había una fiesta Que yo pienso que era clandestina Porque discúlpeme ¿En qué institución se acepta Que hay una fiesta A las 10 de la noche? Porque se encuentran cervezas Se encuentran botezas Entonces yo creo que más preocupados De no involucrarse Que de los gritos De una mujer que pide ayuda Eso es Increíble Definitivamente No se puede creer Que allí se forman policías Y que ese es el criterio Que teniendo a alguien Que grita y pide ayuda Simplemente no Más bien me preocupo De lo mío ¿No? Entonces es ridículo Hay más involucrados Nosotros estamos más Más que seguros Que tuvo asistencia Y que hay gente Que debiendo saber No supo Tienen que tomar en cuenta Que en la policía Se da parte Hasta para ir al baño Así es Y de esto No hay partes Y novedades Perdónenme ¿Qué clase de estúpidos Piensan que somos? A ver De la versión De la cadete detenida Ella Es decidor Porque ella habla De que ella Cáceres le pasa El cuarto de al lado Yo por las diligencias Que he visto Conozco que estos alojamientos Tienen una puerta Que comparte Entonces seguramente La pasa a escondidas Yo no sé Que hace una cadete A esa hora Y es de escucha La pelea Los pedidos de ayuda De Belén Que yo no sé Cómo no No puedes meterte Si estás pidiendo Ayuda al lado Entonces dice Que le dio miedo Perdónenme Pero pido auxilio Más miedo me diera No hacer nada No sé Eso es algo Que ella tendrá que contestar Pero es importante Lo de esto De la versión de ella Y dice que hay una pelea Gritos Pedida de ayuda Y luego un silencio Y luego ella escucha Que Cáceres O alguien De ese cuarto Baja Con dificultad Las gradas Aparentemente Arrastrado algo Entonces Existe una Negligencia Total Entre la Fiscalía Y la Policía Nacional Primero La policía Me dice Que no le puede Detener Porque faltan Elementos Igual Porque no hay Procesos Administrativos Y la Fiscalía Me dice Que no tiene Elementos Sin embargo Entre la Fiscalía Y la Policía Nacional No me dan La explicación Porque ya hubieron Indicios De responsabilidad Pero sin embargo Ninguna de las dos Instituciones Hicieron nada Hay más de 400 miembros Policiales Dentro de esa Escuela Y nadie Auxilio Sin embargo En versiones Existe Que escucharon El clamor De mi Niña Que pedía Auxilio Y nadie Le dio Nada Pero esto No puede Seguir así El día de hoy Se anunciarán Muchas cabezas Que tendrán Que rodar Por la falta De transparencia Y la aparente Negligencia En las Investigaciones Estamos con Cuatro procesos Investigativos El primero Para establecer Y esclarecer Absolutamente Qué pasó Ese día Es fundamental Determinar Todas las niveles De responsabilidad En segundo lugar He dispuesto Al comandante General Del día De hoy Elabore Los sumarios Administrativos Disciplinarios Para todos Los involucrados En la escuela Superior De policía Que por acción O por omisión Permitieron Muchas de las De los actos Que derivaron En el fatal Incidente Finalmente Finalmente Los dos últimos Que son los más Importantes Los más importantes Tenemos equipos De búsqueda Sobre el presunto Autor Y no vamos A dejar Que se nos vayan Bajo las piedras Donde se encuentre En cualquier parte Del mundo Vamos a ubicarle Y le vamos A someter A la administración De policía Amigos No es para menos Y quisimos cerrar En la parte Nota final De este video Poniéndote Las novedades De lo que Hablaba El señor Carrillo Que van a Cortarle La cabeza De que van De que van Ellos A ser Más Fuerte Con lo que Están Estos casos Para que no Ocurra Y en menos De 24 horas Que dijo esto Ocurrió Otro policía Más Que agredió A una Femina Ni siquiera Sus fuerzas Policiales Le respetan La verdad No sabemos Como alguien Que tenga Esta poco Cohesión Dentro de su grupo Puede estar A la cabeza Peor El señor Lazo Entonces Con todas Estas novedades Yo creo Que Aquí Deba bien Explicado Que es lo que Está pasando En el país Y por qué Ocurrió Esta desaparición De la señora Es un síntoma Nada más Mientras el sistema Se mantenga Corrompido Corrupto Como está Que todos Se tapan Entre todos Que todos Miran Para un costado Y que no busquen Soluciones integrales La verdad Esto no va a cambiar Y quizás A lo mejor Con el tiempo Se resuelva O no No lo sé El caso De la señora De verdad Pero muchos Más casos Como este Van a seguir pasando Tanto así Que las personas Están comparando Este caso Con el de los hermanos Restrepo Que fue hace Más de cuántos años Eso fue en los 80 Entonces vemos Cómo la ciudadanía Reacciona Pero creo Que Y no me equivoco Que la reacción Es un poco tarde Porque esto Se pudo haber evitado Por ahora Te aquí Dejamos El bravo Por favor Suscríbete Activa el comentario Hasta tu buen like Si surgen más novedades No lo voy a alcanzar Voy a seguir Al pie de esto A ti Por nos pedimos Hasta tu Una Activa Comunita Y te suscribes Todo en la YouTube Todo a mis amigos Adiós muchachos Adiós muchachos ¡Suscríbete!